Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue, entero que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridos se cerraron y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue, entero que será Estoy mirando como aquella vieja sin poder ya, estoy fijándome como bien iba Pero como el amor de ayer, como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer Teo, 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 teo Teo, teo, teo Teo, teo No, no, no Desde hace tarde me grito un mendigo Y yo sigo escarbando en la arena Hoy no puedo luchar, hoy vuelvo a postergar Y otra vez se va pudriendo mi conciencia ya Algunos dicen que todo terminó Otros dicen que la vida es larga Tu tiempo es uno y el mío también Y a tu pie Contrarreloj la estoy amando Contrarreloj la estoy amando Contrarreloj la estoy amando Este minuto es el segundo Tus sueños te haría Este minuto es el segundo Tus sueños te haría Yo no quiero que seas mi espejo Pero sí que reacciones a tiempo Hoy no puedo luchar, hoy vuelvo a postergar Pero hoy, mañana vamos a ver No quiero que seas mi espejo No quiero que seas mi espejo No quiero que seas mi espejo Este minuto es el segundo No quiero que seas mi espejo No quiero que seas mi espejo Mi espejo es un pecado Yo no quiero que seas mi espejo Y soy el pecado Lo quiero que seas mi espejo Lo quiero que seas mi espejo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo te espero, siempre te esperaré. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde quedó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y dónde quedó? Ahora... Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Intertención Dicen que el mejor consejo Es el que se da a uno mismo Que nada es tan importante Como un hombre decidido Y yo no quiero esconder mi amor Yo no quiero olvidarte Y sé bien que los errores Siempre terminan por pagarse Es que acaso fue mi error El demasiado protegerte Para que nadie te hiriera Para que nadie se metiera En tu vida Así como así Por eso Dame otra oportunidad Por eso Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Para saber al menos Si amarte estuvo mal Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Por eso Dame otra oportunidad Para saber al menos Si amarte está mal Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad que vos me necesitas como yo te necesito, dame otra oportunidad, por eso. Dame otra oportunidad, dame otra oportunidad, dame otra oportunidad. Gracias por ver el video. 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 Luchas, luchas de poder, luchas, terminan con todo. No te veras loco, loco, loco de él, que no veras tu alma. Luchas, luchas de poder, luchas, terminan con todo. Luchas, luchas de poder, luchas, terminan con todo. Luchas, luchas de poder, 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 luchas de poder. Después de tanto andar y estar tan solo Después de dar mil vueltas y terminar mareado como un loco Después de escuchar palabras y palabras Después de perder siempre en este juego de errores y aciertos Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto ¿Y de qué sirve reflexionar sobre el pasado, presente y futuro? Si de nada, si de nada, si de nada estamos seguros Volvernos a sentir en el comienzo del camino Es este desafío que impone el estar vivo Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Música Siento en tus palabras esa canción de algo que te anima Veo en mi paisaje aquel color de algo que te anima Pero bien, ¿quién sabe qué estrella nos conecta? Música ¿Quién te dijo que algo nos separó? Música Yo solo sé que te vas Yo solo sé de algo que Música Yo solo sé que no estás Yo solo sé que te vas Yo solo sé de algo que te anima Música Yo solo sé que te vas Yo solo sé que te vas Música 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 Música